¡Hola mis amigos! Amigos, repuesteros, mecánicos, fabricantes y distribuidores de autopartes, ¿cómo están? Nosotros en este programa listos para arrancar con mucha información, con novedades y con mucho más taller actual. Les propongo que escuchemos a nuestro locutor y amigo Leto Dugatkin, que nos da detalles en estos avances. Mirá. Amigos, hoy les aconsejo que se queden ahí atentos a cada nota de este gran programa, donde veremos detalles del fantástico lanzamiento del C4 Cactus. Tenemos consejos y recomendaciones técnicas junto a Lam, Lox y Corven. Y seguimos viendo más de lo que presentaron algunas de las tantas empresas que participaron del Automec 2017. Y arrancamos así con el evento de la postventa realizado en San Pablo, Brasil. ¡Gracias! 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 Yo soy Amaurio Rivera, hoy lo responsable por la aftermarket de la empresa de Ulpai para toda la Sudamérica. Estamos acá en Automec para decir un poco que el mercado para Delphi es una gran oportunidad. Delphi está presentando más de 150 nuevas fiestas acá en Asia, pero hay un plan de lanzamiento para toda la Sudamérica de más de 800 fiestas para el año. Con las bajas del mercado de coches originales, nosotros estamos viendo una gran oportunidad para el aftermarket. Entonces, estamos acá mostrando toda la tecnología del Delphi. Delphi es una pionera con los carros autónomos. Estamos acá con una réplica mostrando para toda la persona la tecnología embarcada que Delphi disponibilizó para este coche y cuestionando cuál va a ser el modelo de movilidad para el futuro. Y también traemos acá las piezas de diésel que tenemos todas para todo el portifolio con diésel, un gerente de motor diésel. Y también un concepto de 360 grados para el monitoramiento de los coches, que será, tal vez, los futuros. Mi nombre es Amilcar Alto Piedi, soy gerente de ventas de la parte automotriz de SKF Argentina. Y hoy estamos acá compartiendo en Automec, en Brasil, este espectáculo que todos los años vivimos acá en Brasil. Y hoy, con una noticia muy especial para nosotros, se inauguró un canal nuevo en la fábrica de Callamar, aquí en Brasil, donde estamos desarrollando hubs de tercera generación. Es un proyecto nuevo, asociado a primer montaje, pero que también va a tener un impacto en el aftermarket, tanto de Brasil como en Argentina. Otra noticia importante para nosotros es que este año estamos cumpliendo 100 años en Argentina. Sí, SKF fue fundada hace 110 años en Suecia y solo 10 años después se instaló con su primera oficina comercial en Argentina y lo estamos festejando durante este año con muchas promociones que van a involucrar a los clientes. Por otra parte, estamos viendo aquí en Brasil el lanzamiento de las nuevas líneas de producto que SKF hace habitualmente en este tipo de espacios. Por suerte, el stand está completo y la expectativa que se ha generado es muy buena. Otra noticia importante para nosotros es que, este año, nos transformamos en proveedor oficial y sponsor del Supertec 2000. Es la categoría, como ustedes saben, más tecnológica del actualismo de Latinoamérica. Y parece que SKF es un desafío no solamente estar presente para elevar el perfil de la marca, sino también el desafío de ser proveedores oficiales de una categoría que tiene los autos más exigentes de toda América Latina. Para más información de nuestros productos, pueden visitar nuestra web www.skf.com.ar o visitar nuestra tienda oficial de Mercado Libre, la cual fue lanzada muy recientemente, donde hoy podrán encontrar los productos de SKF con la mayor calidad, garantía y seguridad para su compra. www.skf.com.ar 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 www.skf.com www.skf.com.ar 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 Estamos aquí en un escenario muy particular, muy propio de la Argentina y uno de los lugares más bellos de nuestro país, aquí en la provincia de La Rioja, en el cañón de Talampaya. Hemos elegido este escenario junto con la provincia de San Juan, el Valle de la Luna, para lanzar a todos los principales medios de comunicación de la Argentina el nuevo Citroën C4 Cactus. Estos paisajes están espectaculares y únicos, se encajan perfectamente con lo que queremos inspirar y transmitir a través del nuevo Citroën C4 Cactus, un vehículo verdaderamente bidiferent, un auto que se posiciona para buscar a aquellos clientes que buscan diferenciarse. Es un auto que tiene una personalidad outdoor y que te permite vivir momentos únicos. Es un vehículo que se encaja perfectamente en el posicionamiento de la marca Citroën, que ha comenzado una transformación desde hace alrededor dos años, buscando transmitir a través de sus valores de marca, que son optimismo, human, smart, asociado a lo que es la inteligencia, esta promesa única que es bidiferent, feel good. Lo que buscamos en Citroën es generar bienestar a nuestros clientes, porque los clientes están en el corazón de la estrategia de la marca. Bueno, y este nuevo Citroën C4 Cactus se encaja perfectamente en nuestra estrategia y va a ser verdaderamente un hito para Citroën en el lanzamiento aquí en nuestro país. RON BRK LCP Rodax. Tres generaciones dedicadas a la calidad en autopartes, con el respaldo de la firma Silbrake. Kessel Cobalt. Bujías para motores diésel. Proveedor de las principales automotrices. www.kessel.com.ar Fastix alta temperatura, para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas. Para más información, ingrese en www.fastixaltatem.com.ar BBK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo, en correas y mangueras automotrices. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raybestos. Espónsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Y recién empezamos, así que imagínate todo lo que tenemos para ofrecerte. Enseguida volvemos. Vos no te modas de ahí. Ya volvemos con todas las luces encendidas junto a LAM y LOX y con mucho más Taller Actual. Auspiciaron este bloque Wobron Fram SKF Todo lo que necesitas para tu auto es la aplicación más completa y a la que pueden acceder todos los automovilistas desde cualquier lugar del país. Vas a encontrar también importantes promociones, descuentos exclusivos, tips y mucho más. Para mi auto, la app de Grupo Faros. LAM y su línea de productos en detalle y con muchas novedades acá. En Taller Actual. ¿Lo querés ver? Mirá. LAM presenta su nueva línea de ópticas deportivas Máscara Negra. Una alternativa de calidad que le brinda al vehículo un aspecto audaz e intrépido. Disponibles para cinco de los modelos de mayor presencia en el mercado. Óptica deportiva para Chevrolet Corsa 2000, Fiat Uno Fire y Fiorino 2004 Máscara Negra. Una alternativa vanguardista para uno de los vehículos más populares del mercado. Óptica, Máscara Negra, Volkswagen Gol, Generación 3, 4 y Trendline. Los amantes del auto más vendido ahora tienen una alternativa de alta calidad para personalizar su vehículo sin perder estilo. Las ópticas deportivas de Máscara Negra LAM ya están disponibles en todo el país para el público que busca darle personalidad a su vehículo, manteniendo su línea y su carácter original. Seguí a LAM en sus redes sociales y entérate de todas las novedades y participá por premios imperdibles. Para más información, ingresa a www.opticaslam.com.ar, Registrate y hacé tus pedidos de la forma más simple y rápida. Representantes de LOX nos brindan información, de primera mano, de uno de sus productos que seguramente tenés presente en tu trabajo cotidiano. LOX, otra de las empresas, amigas, de Taller Actual. ¿No vas a perder? Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y estoy como referente técnico. En esta ocasión nos encontramos presentando nuevos productos de la línea LOX. En esta oportunidad estamos presentando el producto LOX Arranca Motores, formulación en base de aditivos hidrocarburos de alta inflamabilidad. Obita desgaste de batería y sistema de arranque. Es apto para motores de 2 y 4 tiempos, tantos para diésel, nafta o GNC. Tiene funcionamiento en temperaturas extremas, alrededor de los menos 40, menos 50 grados centígrados. Tiene sistema Anyway, significa que puede usarse invertido, o sea 360 grados. El uso es muy sencillo porque simplemente se rocía en la boca de toma de aire del vehículo durante 3 segundos. Ante la eventualidad de tener un motor con mucho desgaste o duro para arrancar, con el simple rociado de 3 segundos en la toma de aire, se logra un arrancado muy fácil. Esto se aplica tanto en motores estacionarios como móviles. Puede ser usado en máquinas viales, en camiones o cualquier vehículo que esté expuesto a la intemperie. Algo importante, el producto se aplica durante 3 segundos en la toma de aire del motor y luego se procede a darle arranque. Para tener más información de estos y otros productos de la línea LOX, puede visitar nuestra página web www.locks.com.ar Life is a road. Where does it go? Trophies, medals, fame. But the real success is not there. Launch X431, diagnóstico electrónico automotriz multimarca. Launch Argentina, distribuidor oficial. www.launchargentina.com Y, ¿arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía GESCHER para motores diésel. Walter, todo para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. Ventas por mayor y menor. Querer. Poder. Hacer. Nueva Vito. A la medida de tu trabajo. Mercedes-Benz Vans. Accesorios Argentinos, fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista, presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar LAM te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor. Faro auxiliar para Goldtrend y Suran desde el año 2010. Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales. Acá estoy y acá voy a seguir estando para seguir informándote y capacitándote. Por eso tenés que quedarte ahí porque enseguida volvemos. Más de Automec y más de Corven es lo que tenemos en el próximo bloque. ¡Ya regresamos! Auspiciaron este bloque. Turbodina, desde 1968, cuidando su motor con productos genuinos. Power Engine, partes de motor. Yarm Metal, fábrica y distribución de línea completa de embragues. Continuamos con más detalles desde Corven y uno de los tantos productos que esta gran empresa argentina comercializa con el mejor servicio y toda la calidad. Corven, mirá. La etapa de homologación del producto de equipo original vale aclarar que al ser sus propios requerimientos, la homologación se hace compartida. Ya sea en nuestro propio laboratorio experimental o bien en los del cliente. Esto lleva a que el producto pase por una cierta cantidad de etapas de homologación, lo cual hace de que el mismo sea totalmente seguro y que cumpla con las condiciones requeridas. Finalizado el proceso de homologación con el cliente de equipo original y habiendo probado el producto, Corven utiliza todo este know-how o requerimiento adquirido para aplicarlo a sus propios productos de aftermarket. Otra de las funciones del Departamento de Ingeniería de Productos y Desarrollo es realizar productos especiales como pueden ser en este caso amortidores de competición. Ya llevamos hace algunos años desarrollando este tipo de productos, los cuales son íntegramente desarrollados en el área y a su vez totalmente construidos dentro del propio área debido a las exigencias que tiene este tipo de productos. En el área tenemos un equipo de especialistas el cual trabaja en la mejora continua de nuestros productos enfocados en la investigación de nuevos materiales y diseños los cuales hacen que nuestros productos vayan teniendo sus correspondientes mejoras tecnológicas. Esto es Taller Actual y estas son más de las tantas empresas que participaron en la Automec 2017. Mirá. Nosotros llevamos muchos años en esto y digamos que en los últimos 20 años es donde hemos evolucionado fuertemente con la marca Vega. Actualmente llevamos 15 años en Brasil y la verdad felices y contentos porque Brasil viene acompañando el crecimiento de Argentina, de Vega y Argentina viene acompañando el crecimiento de Brasil con la marca Vega. Hoy en Brasil nosotros tenemos ya una compañía que se puede decir importante tenemos proyectos en Brasil tenemos una porción importante del mercado brasileño tenemos una marca que no sé si será la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta no sé en qué preciso lugar estaremos pero creo que no interesa pero sí interesa saber que jugamos en primera con un producto mundial y con un producto de una alta calidad que la estamos exportando a países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina pero bueno, nada, esto es parte de la historia y parte de lo que venimos haciendo con mucho trabajo y mucha tesón toda la familia Neto y todos los colaboradores profesionales que nos van acompañando en esta tarea ardua, pero no por ardua, muy linda así que muchísimas gracias te agradezco un montón y los quiero un camión mi nombre es Diego Taranto soy director de la empresa Taranto San Juan de Argentina y estamos aquí en Automecánica conmemorando ya los 19 años de que hemos instalado nuestro centro de distribución donde comercializamos toda nuestra línea de productos desde juntas, retenes, tornillos, embragues y hasta nuestra línea nueva de tapas de cilindro y botadores y aprovechamos esta reunión como para afianzar nuestros lazos también con las terminales hemos recientemente conmemorado un acuerdo entre Peugeot Citroën y Taranto para el abastecimiento de todos los tornillos de rueda del Mercosur afianzando así el esfuerzo que hemos hecho durante muchos años para el desarrollo de esta pieza bueno y este acuerdo se suma ya a un sinnúmero de piezas que suministramos en todas las terminales del Mercosur en particular por ejemplo para Peugeot lo que son juntas, retenes y ahora con los tornillos a su vez estamos trabajando con otras montadoras para la integración y nacionalización de productos como ser con la gente de Volkswagen estamos desarrollando los U-Balls que sostienen los elásticos traseros de la Amarok que se van a fabricar íntegramente en nuestra planta de esta forma aprovechamos nuestra capacidad productiva para poder nacionalizar un producto que se importaba de Alemania y fabricarlo en nuestra planta de Villariza y suministrarlo a Pacheco para que puedan montar la Amarok con nuestros U-Balls para más información sobre nuestros productos pueden obtenerla en nuestro website www.taranto.com.ar como asimismo tienen la posibilidad de bajarse en Android la aplicación de Taranto donde tienen todos nuestros catálogos protestito sí chicas abrazo del agua apoyan los talones perfecto eso, abro tres dos excelente eso, empújale agua sí chicas, baje la cola nuevo Camas con muchos más litros de baúl los motores sometidos a bajas temperaturas pueden dañarse por eso el ION cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés específica para cada diseño de motor otorgando la mejor protección siempre ahora la batería premium se llama Waiotec Waiotec.com.ar comprando 50 baterías Waiotec te lleva sin cargo el tester con impresora Cromosol número uno en autopartes Policote A Turbo Policote A Turbo protección antifricción para motores diésel y nafta con y sin turbo soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir LOCMA componentes de suspensión y dirección www.lockmasuspension.com.ar vuelve a Buenos Aires el Salón Internacional del Automóvil del 10 al 20 de junio en La Rural de 12 a 22 horas entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre elsalondelautomovil.com.ar Llegamos al final de esta media hora y de este taller actual que ustedes saben que van a poder volver a encontrar dentro de 7 días por esta misma señal o también en nuestro site talleractual.com para ofrecerles la mejor información del sector de la postventa automotriz que disfruten y tengan una buena semana y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días acá en mi taller en tu taller con mucho más taller actual nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!